El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, INE, Lorenzo Córdoba Vianello, aseguró que se debe analizar de manera razonada, y con mucha sensatez porque la reducción al financiamiento a los partidos políticos sin pensar podría originar muchos problemas para la democracia mexicana. En entrevista en el marco del foro El futuro de la democracia organizado por el Colegio de México, y de Institute for Democracy en Electoral Assistance, IDEA, consideró que la cantidad de dinero que se le inyecta a la política genera, puede generar y ha llegado a generar unos incentivos perversos, es mucho el dinero que se le está dando a los partidos. Pero creo que la discusión debe ser una que esté fundada sobre muchos elementos y no simplemente una discusión al vuelo. Una discusión de me parece bien que hay que reducir en tanto. Creo que para eso está el legislativo, para eso están los partidos políticos representados en sus grupos parlamentarios y en sus fracciones en el Congreso. ¿Una decisión al vuelo por el aplauso fácil pondría en riesgo al sistema de partidos? Se le preguntó. Yo creo que hay que tomar muchas decisiones que refuercen a la democracia, y eso pasa por decisiones bien pensadas y bien analizadas. No hay una prosa urgente en este sentido, hay que hacer las cosas bien ya que se lo debemos a la sociedad mexicana que ha demandado cambios que requieren mucha sensatez, y mucha racionalidad en la toma de decisiones, respondió. Cuando va bien ello manifestó que es buen momento para pensar en cómo hacemos para que el dinero público, el dinero que recabe el Estado mexicano sea destinado sin poner en riesgo a las instituciones de la democracia, como los partidos políticos, resolver los problemas nacionales. Y ese fue un mandato en las urnas el pasado 1 de julio y debe atenderlo. El problema no es cómo hacer para determinar el monto del financiamiento público, eso es lo más sencillo. Es simplemente modificar la regla con la que Lini calcula el monto de dinero público que se distribuye entre los partidos. Lo que hay que discutir más bien es cuánto es racional que los partidos reciban a partir de cuáles son sus necesidades de gasto, y eso es un análisis mucho más complejo, y que sería pertinente en una lógica de responsabilidad política ser, subrayó. México-México-Morena tras tocó el sistema de partidos política Luis Videgaray se reúne con líderes del Senado por USGA.